Hola a todos, estamos de vuelta con Hotline Miami 2 Ahí denle a play para continuar Rup, ok, somos el tipo este que es como que el que tiene las mascaras de serpiente Pero pues vamos a ver que tiene, que es su historia o que, no tengo idea que esta pasando aquí Hola, vengo por algo, al parecer es un lugar de hacer tatuajes Quiero una serpiente gigante en mi espalda, toda mi espalda Que tal, bienvenido, en que puedo ayudarte Quiero hacerme un tatuaje Ok, tienes alguna idea en mente Quiero una bandera azureña, aquí en el hombro Claro, perfecto, a ver que mire A ver que mire? Ah, ok, así como que enséñame el brazo, mira aquí esta Ok, como te viene el viernes a las 2? Como que el viernes, no puede ser ahora Tiene que ser hoy, es un día muy especial Estoy de celebración Lo siento jefe, no puede ser, tenemos todo reservado, solo tenemos a uno ahí tatuando y esta ocupado No se si puedas asomarte en la esquinita Se ve que esta ocupado El esta, que quería que le tatuáramos todo Un dragón gigante en la espalda Y pues, pues es cliente ya de hace tiempo Y pues no, podemos decirle que oye, vino un gigante y dijo Oye, quiero una bandera en mi brazo Y pues que, puedes regresar tu el otro lunes y que el se ponga aquí Pues no, ni modo, así que pues Hay que tratar bien a nuestros clientes preferenciales, no? Venga hombre, que clase de negocio es este? Acabas de perder un cliente ruso, maldito ruso Lo que tu digas jefe Si, ahi esta, el de dragón rojo Bueno, pues al cabo que ni quería mi tatuaje A ver, no podré entrarme acá y decirle Ya amigo, hazme el tatuaje Te pago cuadruple, no, no Pues bueno, no Pues bueno, no Y bienvenidos al nuevo show Quiero darle bienvenida a nuestro próximo invitado al programa Famoso por películas tan aclamadas como Ah no, aclamadas por la crítica como Blue Ocean, The Calm y Land of Trees Con nosotros, Martin Brown Hola Martin, que tal? Estupendamente Tu nueva película es, en cierto modo, un paso a una nueva aventura A una nueva dirección para ti Mucha gente se ha quedado sorprendida E incluso quienes te llaman vendido Eres un sellout Te fuiste con Machima y te contrató Y ya pones puros anuncios ¿Qué tienes que decir al respecto? A ver si no me meto en problemas por haber dicho eso Ya saben que yo lo digo de broma Vendido, eh? ¿Qué quieres decir? Bueno, hay quien dice que Midnight Animal es la típica película psicópata asesina Yo no lo veo así Llevo mucho tiempo queriendo hacer realidad este proyecto Matar a niños Estrangularlos Reventarle la cabeza a la gente Arrancarle los ojos Escuchar como gritan y verlos morir agonizando Y al fin he podido hacerlo Wow Ajá Este, vamos a unos comerciales Y pues No me mires así Oh, oh ¿Qué? A ver Esto es un sueño, ¿no? Perdona Ay, mira, se está volviendo loquito Oh, ok, se está soñando que es famoso entonces Esto Todo esto es No es más que un sueño, ¿no? No sé si te sigo No sé si te entiendo No sé si te entiendo Jejeje Vale Tiempo muerto Oh Oh Mira nuestro buen amigo El pajarraco ¿Crees que esto es un sueño? Entonces igual Es hora de despertarse Cucú ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Bueno Yo soy Yo no soy el entrevistado ¿Verdad que no? Cucú Creo que debería ser yo quien hiciera las preguntas Cucú Cucucú Esa película que estás haciendo, ¿sabes cómo termina? Cucucú Creo que hay un giro inesperado al final No creo que te guste Cucucú De hecho, no le va a gustar a nadie Igual te convendrá escapar antes de que sea demasiado tarde Antes las máscaras no se movían así o sin Pero bueno, igual se ve genial Va a ser que no Va a saber que no Disfrutarás la verdad Disfrutas de verdad haciendo daño a otros O sea que sí Cucucú Es sólo una película Siendo una película ya Es una forma de verlo Cucucú Ok Y esa Esa gallina o gallo será el mismo del otro juego Este sí es el mismo departamento Este sí es Sí es el mismo Si no Entonces es el personaje del primer juego ¿O es alguien que vive en ese departamento ahora o qué? Este sí es el mismo departamento Lo reconozco Este sí lo reconozco A ver... Se me hace que sí Sí Oh oh Knock knock La justicia llama Este permítame Ni se te ocurra moverte Hemos venido a detenerte Tienes que acompañarnos Vamos a llevarte a la comisaría ¿Entiendes lo que te digo? Pues... Ah no sé si hubiera... Hubiera sido mejor contestar el teléfono primero Y sigue sonando el teléfono porque no lo contesté A ver, voy a... Vamos a sacarle el cassette Y vamos a volverlo a intentar Porque quiero ver qué pasa si contestas el teléfono primero Continuar A ver si no me deja desde ahí, desde la comisaría Exposición Vamos a... Down Under Homicida Hard News Final Cut ¿En cuál vamos? 3, 4... Ok... El 4 ¿Con el intro? No, skip el intro no Ok Ahora sí, ahora sí Vamos a contestar el teléfono Esto ya lo vimos Hold... Ok Uy... Nuestro amigo... El... Gallina... Ok... Ok, está la amiguita ¿La amiguita es la que le llama a la policía o qué? Pip, pip, pip... Eh... Creo que estoy saliendo con un psicópata Así que venga policía, por favor Uy... Esos truenos están muy, muy... Muy fuertes A ver si no se escuchan muy fuerte en el juego En el video que diga Ok... Vamos a contestar el teléfono primero Parece que la policía está aquí La chica debe haberte delatado Será mejor que no ofrezcas resistencia Te llevarán hasta ella Y eso es lo que quieres, ¿verdad? Ok... Oh... Este sí es el mismo departamento Sí lo reconozco Está el baño, el cuarto... La cocina... Aquí está el teléfono Es igualito ¿Será que alguien... Alguien se fue a vivir aquí mismo? Ok... Ok... Ni se te ocurra moverte, es lo mismo Ok... Nos llevan a la comisaría Escena 4 Final Cut Corte final Sabemos lo que estás haciendo Y vas a pagarlo caro No... Estamos tomando declaración a la chica En este mismo momento Pronto se pondrán en cambio... En camino... Para venir a buscarte Hasta entonces estarás aquí conmigo Mmm... Me gustaría preguntarte por qué lo has hecho Pero... Ni siquiera tú lo sabes, ¿no es así? Mírate... Estás bien fregado Estás muy feo Muy golpeado Estás como una maldita regadera ¿Verdad que sí? Si no... ¿Por qué ibas a ir matando niños con una máscara de cerdo? Eh... El teléfono... Deberías contestar El teléfono me está volviendo loco Así como el personaje también a mí me está molestando Te lo vuelvo a repetir No hay ningún teléfono Ni veo ningún teléfono Ni tampoco lo oigo, ¿ok? Es producto de tu imaginación ¿Me escuchas? Estás loco Eres un maniático Un maniaco Y muy pronto pagarás por tus crímenes Ah... Imagínense que... Que siempre escuchen ese teléfono Siempre, siempre Y nunca se calle el teléfono Que esté... Que esté timbrando así En lo más profundo de tu cabeza Y está... Y por más que quieras contestar No puedes contestar El teléfono... ¿Vas a contestarlo o no? Ah... No tiene sentido hablar contigo, ¿verdad? Está loquito Sigue escuchando el teléfono Ahora... Ya sabes lo que tienes que hacer Ni siquiera está mirando Es como siquiera que lo mataras Órale... Está loquito y escucha el teléfono Tiene un teléfono en la mano siempre ¡Ah, maldito! ¡Ah! Ok, ¿no hay arma aquí? No, no sé Ok... Oh... Ah, es el bastón de policía, ok Está bien... ¿No trae balas o qué? Yo escucho esta música muy fuerte ahora Escucho la música muy fuerte, ¿por qué? Ah, bueno, así lo voy a seguir Me imagino que se debe escuchar mejor en el video Pero igual por si acaso voy a revisar Porque no quiero que se escuche muy baja mi voz o algo Entonces... Reviso y regreso No, sí está bien la música Eso era mi imaginación Pero igual nada más le voy a bajar una rayita Por si acaso Ok... Bueno, pues... Imagínense... Está tan loco que... Un teléfono se aparece a un lado de él siempre Para... Contestar y... Y empezar a matar gente Con permiso... Con permiso... Ok... Primero a él Vamos a entrar a uno de estos cuartos mejor Ok... Ok, muy bien Luego acá no hay nadie Entonces vamos primero acá Hay que tener cuidado con estos dos que están acá Tres, cuatro, cinco... Son un montón Pero como que son los que están circulando Patrolando... Patrullando... Nooo... Ah, este como que aguanta más disparos Ok... Ah, sí aguanta dos disparos Está genial Dejamos que pasen un poco para allá Ey... Ey... Ay... Me dio primero Ok... Vamos a dejar que pase... ¿O no? Está bien, ¿qué? Mira, tan fuerte le pegué que atravesó la pared ¿Qué? Nada ¿Qué? ¡Nada! ¿Un prisionero se escapa? ¿Qué? No, no sirvió nada No... No me volteé tan rápido que llegamos Ah, bueno No sé... Que pasen un poco para allá Ah... No... No... Ok... Y ahora... Tú... No veo ningún teléfono Siempre está el teléfono a un lado mío Pero no es mi imaginación Son teléfonos inalámbricos El futuro es hoy El futuro es hoy Vale... Cinco balas Nadie se dio cuenta ¡Wow! Estas escopetas silenciosas son muy buenas ¡Ay! ¿Qué? ¿Quién? ¡Ah! De arriba ¡Wow! ¡Ah! No sé si aguanta dos golpes o... La pistola no hace tanto daño No... Porque creo que si den pistolazos Este debería matar Creo Que se vaya un poco más para allá Que me estaba yendo muy rápido Y me veía muy... Muy cerca Ok... Ok... Vamos a agarrar otro bastón Nada... Vamos a agarrar la escopeta Vamos a darle el... ¡Órale! 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 ¡Ah! Como que no me gusta apuntar así Porque... Luego pierdo la mira Muy feo Pero ya saben Excuses Excuses Soy malo En Hotline Miami 2 Bla 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 Pero sí me convendría Comprar un mouse nuevo La verdad Estos mouse que tengo Están muy feos Estos ratones No sé qué hace esta máscara La verdad A lo mejor... Ese es el poder que tiene la máscara Te hace ver... Teléfonos donde no hay Vamos a ver... ¡Órale! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? No le di a nadie Puede ser... Tengo tan mala puntelía Casi le doy a los dos A ver... ¿O si me voy por acá? En vez de irme por abajo Me voy por arriba mejor Así Dele ¡Permisito! Ok Apenas iba a decir ¿Quién viene? ¿Quién viene? Sí le di Pero me... Me disparó él también Ok Sí, entonces por acá arriba Sí se puede Sí... Y luego... ¡Oh! ¡Oh! Me disparó... Se alcanzó a voltear... ¡Wow! ¡Qué ágil eres! ¡Qué ágil! ¡Oh! Ja... Ya ni porque escuché el escopetazo ahí Me moví... Dije... Primero acá... Primero acá... Y luego... Acá... Y luego acá... No... 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 Ay... Ejecutar así... Te hace tan invulnerable... Digo tan vulnerable... Si te hiciera invulnerable sería muy bueno... Ja... A ver... Cerramos la puertita... Sí... No se olviden... Cerrar la puerta siempre ayuda... Ok... Vamos a matar a este aquí... Sí... No... 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 No tengo una bala... Nada más... Una bala... Me encerraron... Auxilio... Auxilio... Escucho teléfonos donde no hay... Estoy loquito... Y me pongo una máscara de cerdo... Entonces... Ay... No... Muy bien... Me salvé... Ok... No hay nada... Hay una puerta en medio del pasillo... No me pasa nada... Son tus amigos... Buscando a ver qué hay... Ok... A ver... No, no, no... ¿Es una pistola o qué? Trae un bastón... No, sí trae un bastón... Ok... Uy... Ahí vienen estos... La patrulla... Ahí viene la patrulla... Ok... Vamos a rodear por acá... ¡Ay no! ¿Por qué no lo aventé? Ah... Les digo... Presiona el botón y no hace nada... Según yo aventé así el arma y no... No sé... No sé si lo presioné muy débil o qué... Te sé... Eso te pasa a tu arma... ¡No! Era el otro primero... A ver... Vamos a por acá... Compromisito... No, ya no me está funcionando esto... Hay que cambiar el plan... Otra vez... Quítese... Ok... Cerramos la puerta... Por si acaso... A ver... Es el de la pistola... Como que... Órale... Órale... Nada... Ok... Vamos a darle... ¿Qué? Se quedó... Ah, es que le quité el arma... No se murió... Nomás le quité el arma... Si no tienen arma... Se quedan así... Bailando... En lo que... Buscan un arma... Y si no encuentran ningún arma... Se quedan ahí parados... Esa era otra forma de hacer combos en el primero... Para sacar... Todos los rangos ese... Rangos... A más... Siempre... Les quitabas el arma... Y los dejabas todos juntitos... Y... Llegabas con algo... Y los matabas a todos... Así... Pum... 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 Indefensos... Eh... Que... No puede ser... Les juro que odio esas puertas... Con toda mi alma... Tanto las odio así... Wow... Dile... Cerramos la puerta... Ok... Entramos acá... Muy bien... Ahora el de aquí... Pum... Puerta... Puerta... Ok... Ahora aquí abajo... Ahora sí hay que... Hay que disparar... Nos quedan cuatro balas... Ay... Si me dio... Wow... ¿Cómo le hago ahí? Quería cerrar la puerta y se quedó abierta... Ah mira si aguantamos un disparo... Si me pegó un disparo y no me mató... Entonces sí ha de ser como la máscara del elefante... No me acuerdo... Creo que sí era el elefante... No... No me acuerdo... No pasó nada... No pasó nada... Tu vistes una sombra... Nada más... Tu... Imaginación... Tu... Imaginación... Tu... Imagina... Y me falta Sion... Necesito Sion... Sion... No... Vamos a cambiarlo... Ima... Me voy a esconder acá... Porque no quiero que me vayan a ver... Más lejos... Ok... Faltas tú... Faltas tú... Faltas tú... Faltas tú... No le di... Ay... Casi me mata... Vamos a agarrar otra escopeta... No... Esto no es una escopeta... Este sí... Ok... ¿Quién falta? ¿Quién falta? Falta uno... Ahí está... Abajo... Piso listo... Todavía falta más... Quédate aquí... No te pasará nada... Voy a ver lo que está pasando... Hola SWAT... No abras la puerta hasta que yo vuelva... Pase lo que pase... Eh... Yo no quise disparar... Le presioné para... El diálogo y... Y disparé... Y llamé la atención de todos... Ok... Vamos a pasar... El sordeados... Nada... Puerta... Ah... Te quería dar los tres con la puerta... Pero no pude... Hola, hola... So... Ah... No, no puedo... Hola... No... So... Nada... Y nada... Nada... ¡Nada de balas! Tal vez así es mejor... Ay... Ahora no mata a todos de uno... Un escopetazo... Eso también lo han de haber cambiado... Porque antes... Disparabas un escopetazo... Y todos los que estuvieran en el camino... ¡Pum! A todos les daba... Y aquí como que sí absorbe un cuerpo el disparo... Para que no... ¡Esto es bien vaquero! Trae dos pistoles... Se cree bien acá... No sé qué sea... No sé quién... Usa dos pistoles... ¿Quién? ¿Quién usa? Vamos a... Órale... No... ¿Qué hice esto? ¿Por qué lo hice? Jajaja... Me creía la serpiente y nada... La serpiente no... No está aquí... Ok... Órale... Vengan para acá... Vengan con el señor... Escopetazo... Vengan con el señor... Escopetazo... Vengan... Vengan... Aguas con el... Con el señorcito... Doble pistola... Con armadura... Nooo... Me mató él... Jajaja... Órale... Como que extrae armadura... Han de ser dos especiales... Ese sería el SWAT que habló al principio del... 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 Del piso... Vengan al pasillo de la muerte... Todos tus amigos que están ahí tirados... No significan nada... Vas a estar seguro pasando por aquí... No... 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 Me quedó una bala... Si viene el señor... A ver... Vengador... De las dos pistolas... Me va a matar... Ahí viene... Ahí viene... Lo tumbé nada más... Pero pues no... No es suficiente... Aquí está... Esta está vacía... Esta sí tiene 15... Ok... Vengador... Márcalo... 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 ¿Por qué no lo marcas Mouse? Márcalo... No lo puedo marcar... ¿O qué? Estoy presionando el botón... No sé si se escucha... No lo marca... Bueno... No lo... No lo... No lo... ¿Será que no lo puedes matar? Ok... No sé si sea eso... Ok... Ahí viene... El vengador... Enmascarado... Del SWAT... ¿O no? A lo mejor... Si es una nueva dinámica del juego... Que no lo puedes matar... No tiene balas esto... Ok... No... Eh... ¿A dónde va? ¿A dónde va? No le llame su amigo... El enmascarado... Vengador... Doble pistola... Oh... Si viene bien pro... Se asoma por las puertas... Así como... Como que muy... Muy... Soy SWAT... Soy pro... No soy como cualquier policía... Barato de aquí... Ufa... A ver... Entonces me imagino que lo tenemos que evadir... ¿No? Ahí mira está la maldita que nos delató... Es tu culpa... Ahora... Oh... No... Ok... Se avienta muy así... Bien pro él... Ahora por... Ah... Wow... Esto va a estar muy tardado... Y esas son las primeras misiones... No quiero ver la última... Au... Órale... ¿Qué? ¿Se desapareció? Au... Ahí está... Vamos a ver... A ver... O sea... ¿Quién viene? ¿Quién más viene? ¿Tú? Tengo la duda... ¿Se podrá matar o no? Pues se ve bien divertido... Como se asoma así por la esquinita... Si bien... Se crea bien táctico... Ay... No le di... ¿Cómo no le di? No le di... No le di... Viene tu amigo... Y si... Tampoco le di... Pero bueno... Ah... Uh... Mira... No le doy a nada... ¿Por qué? Se me hace que si... Nerfearon las escopetas... Estaban muy poderosas en el otro lado... Mucha precisión... Abarcaban todo el cuarto... Si disparabas... Mataba todo lo que estuviera en el paso... Y así... Si han de haber cerrado un poco... La área de efectividad del escopeta... Mira... No le doy... Wow... Voy a cambiar el título de... De esta serie a... Soy malo en Hotline Miami 2... Así se va a llamar mi serie de LOL... Cuando juegue... Soy malo en... League of Legends... Para que no digan... Ay... ¿Por qué grabas tú? Si ni juegas Ranked ni nada... Para que no digan así... Y el título dice ahí ya... Soy malo en LOL... Ya... ¿Qué? Tengo años sin jugar... Aguas con el... Caballero este... Señor suave... Vamos a ver... No hay... Una pistola por aquí... Si... Si hay... Pero... No quiero ver si hay alguien que me vea por aquí... Tenemos que ver la ruta del señorcito... Este... Capitán América... Doble pistola... Ok... Primero... Se va por acá... Se fija por la esquina... Dice... Ok... No hay nada... Entramos por aquí... Muy bien... Luego se va para... La derecha... Ok... Vamos a... Vamos a seguirle... A ver por... Por donde se va... Ok... Ok... Entramos aquí... Vamos a esperar... No... Que hay vidrios... El Capitán América me va a matar aquí... O... Al menos de que la puerta me... Me cubra... A ver si la puerta me cubre... Oh... No... No... Capitán América me vio... No... ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Capitán América! No... No... No me ves... Lo podemos tumbar... No más... Yo creo... Pero... A lo mejor matarlo no podemos... Con permiso... ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Capitán América viene por mí! ¿Dónde? Váyase de aquí... Un simple policía me mató... Cuando estaba en mi duelo de Capitán América... Nada... 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 ¿Podrás matarlo o no? Puede ser una dinámica muy interesante esa... De que no puedas matar... Y tengas que... Tratar de... Evadirlo... Como lo estaba haciendo ahorita... ¡Órale! Ok... Nos queda una bala nada más... Oh... Ahí viene el Capitán América... Le disparé... ¡Ya lo provoqué! ¡Ya lo provoqué! ¡No! Mouse... No me traiciones... No tiene nada de balas... No tiene balas... Esto no es una pistola... ¡Auxilio! No... Pégale... Pégale... ¡Órale! ¡Capitán América! Váyase de aquí... ¡Oh! ¡Qué... ¡Órale! Se ve que no le gustaba... Marvel a este tipo... Le... Le arrancó todo... ¡Órale! Vamos por acá... Bueno, ya nos libramos de una molestia gigante... Ya están nuestros amigos los que aguantan escopetazos... ¡Apura! ¡Nope! 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 Y... Ok, sí lo matamos... ¿Quién falta? Falta él... Lo tenemos que darle con el escopetazo... Si no... Le vamos a pegar... Y no... No lo vamos a matar... Y nos va a matar él... ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Mmm! Aquí está mi arma... Aquí está... Vamos a ver... ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Tendría que entrar aquí ya... Ok... Lo bueno es que no hay ventanas porque no me pueden ver ahí... Ok... ¡Ah! ¡Mira! Me puedo poner... ¡Ah! Es una llave... Ok... Teníamos que quitarle la llave al Capitán América... Entonces... Ok... Muy bien... Ok... Ok... Al parecer sí ya... Tenemos que entrar aquí... A ver qué pasa... Knock, knock... Me traicionas... Oh... Wow... ¡Que no soy tu novia! Oh... Wow... ¡Ah! ¡Perdí! ¡Qué caray! Oh... ¡Corten! No... Hay que repetir... No hay que repetir... ¡Ha salido perfecto! Yo dije... ¡Ay! Me equivoqué... Tenía que disparar... Jajaja... Órale... Buen trabajo chicos... Han estado espectaculares... Yo solo... Ya solo quedan... Nos quedan un par de escenas que robar... Y pasamos a la fase de edición... Vayan a comer algo si quieren... Mientras... Prepárense... Preparamos los decorativos... Ya no sé leer... ¿Por qué me estoy batallando tanto para leer? Como que... No sé... Eso sí... Los quiero... Los quiero aquí dentro de 30 minutos... Es... El tiempo es oro... Ya lo has oído Martin... ¡Arriba! ¡Martin! Oh... Si lo mataste de verdad... Le hicieron como en Hitman... Le cambiaron el arma por una de verdad y... Ya decíamos que se veía muy real esa pistola, ¿no? ¡Órale! ¡Está muy bueno este juego! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! ¡Está bueno! Ya me emocioné... Pero bueno... Entonces... Continuamos en el siguiente video... Estoy sacando pura Cs... C más, C más, C más... Continuamos en el siguiente video... En el acto 2... Rising... Espero que les haya gustado... Dejen ahí los comentarios... Sugerencias... Y todo lo que quieran... Y continuamos en el siguiente video... Aquí lo termino ya... ¡Gracias por ver! ¡Saludos a todos! ¡Adiós!